Hola, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos, bienvenidas al canal, yo soy Cristina, me da muchísimo gusto saludarlos, de verdad espero que se encuentren con una energía súper positiva, una mente positiva, unas emociones en sanación, esa riqueza espiritual siempre creciendo, yo sé que a veces puede ser algo complejo, pero un día a la vez, solo por hoy, carpe diem, sobre todo para las personas que padecen ansiedad o depresión o están pasando por dificultades, un día a la vez y respirar profundo y mantener esa mente en balance, yo sé que es complicado, pero sí se puede y de verdad, cuiden muchísimo su salud, una salud holística y hoy vamos a platicar de este tema porque ustedes me lo pidieron, algunas de ustedes me lo pidieron, ¿qué pasa cuando por primera vez nos insulta nuestra pareja, nuestro novio? Ese romance de ensueño se convierte en una película de terror, de horror, de un momento a otro y no lo ves venir, es inesperadamente, tal vez ya tienes tres meses de relación, seis meses de relación, un año de relación y a veces hasta más y sucede algo inesperado y todo cambia, realmente cuiden mucho su amor propio, cuídense muchísimo a ustedes como personas, no voy a ser negativa ni catastrófica, pero debemos de ver la realidad, de cada diez matrimonios, ocho terminan en divorcio, es algo que está pasando en la actualidad y ¿por qué? porque no hay la madurez emocional para sobrellevar las relaciones, las personas también debemos de educarnos para estar en una relación, leer, ir a terapia, etcétera, etcétera, debemos de informarnos, de educarnos, de cultivarnos, porque por eso es que se separan las parejas, por el egoísmo, porque no saben lograr acuerdos y una pareja son dos y se deben de lograr acuerdos y el apoyo, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué pasa cuando ese romance de ensueño se convierte en una película de terror? De entrada tienes que asumir que los insultos son una señal clara de que algo anda muy mal en la relación, algo anda súper mal entre ustedes, se supone que entre dos personas que se aman solo debería de existir palabras bonitas, por el contrario, si hay insultos, entonces es momento de que hagas un alto y analices qué está sucediendo, lo mejor cuando tu pareja te insulta es poner límites, así es, la primera vez que una persona te insulta es culpa de esa persona, la segunda vez ya es culpa de nosotros, pero hay que ver el porqué de las diferencias, en una relación son dos, no es justificar a ver qué parte de responsabilidad es la mía y qué parte de la responsabilidad es de la persona y lograr buenos acuerdos para evitar los disgustos, las diferencias, porque si pasa alguna diferencia y se habla y quedan en algo y no se respetan los acuerdos, van a seguir los problemas, en caso de que los insultos se hayan vuelto una situación cotidiana, lo mejor es que te alejes de esa persona, nadie que te trate mal merece tu amor y tu cariño, valórate y ámate completamente, aléjate de relaciones tóxicas y de personas tóxicas, de verdad se puede encontrar a una persona que nos valore, que nos quiera y si no es mejor estar solo definitivamente, que estar mendigando amor, que estar con insultos o con golpes, porque aquí muchas personas me han escrito que han sido golpeadas, hasta se me va la voz, golpeadas en la relación y realmente yo me quedo súper sorprendida cuando recibo esta clase de correos electrónicos, porque me imagino la escena y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo les voy a decir algo, antes de que llegue un golpe, generalmente hubo muchos insultos, ¿por qué una persona tolera tantos insultos? Porque las personas que son agresivas, violentas, empiezan con críticas, luego con insultos, luego con medidas de control, de que no vas, de que no haces esto, de que no te pongas eso, y ya después vienen los golpes, así que muchísimo cuidado. La primera vez que alguien te insulta es culpa de esa persona y la segunda vez ya es culpa de nosotros, porque nosotros estamos permitiendo. Si tu pareja tiene disponibilidad para arreglar las diferencias, lo mejor es hablar e ir a terapia. Sin embargo, hay que asumir los defectos de la persona y tener muy clara la situación por si se tiene que cortar por lo sano. Definitivamente, jamás pierdan su paz, su tranquilidad. No vale la pena, porque luego la salud se ve mermada, afectada por estar en situaciones de estrés y ese tipo de cosas. La pareja es para tener un apoyo positivo, lograr acuerdos, alguien con quien contar, que sea tu compañero, que sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, que crezcan como personas y en muchos aspectos de la vida. Claro, va a haber diferencias, pero siempre debe de estar el respeto, antes que el amor, el respeto. Las faltas de respeto en la pareja, un hombre que le falta el respeto a una mujer, no la merece. Respeto significa que no tendrá miedo a apoyarte, a comprometerse, que te va a cuidar y que te va a valorar. Si no te respeta y has percibido que en general tampoco te muestra respeto, por nada ni por nadie, vas a verte en una situación de mucho dolor. Las personas no cambian fácilmente y estas personas que son agresivas o violentas por lo general tienen un pasado de violencia en la familia. Y ya lo comentamos aquí en el canal, los hombres que han visto que golpean a sus madres, el 80% repite el patrón. Solamente el 20% a lo mucho logra salir adelante y romper el patrón de conducta. Esos hombres que mienten y también mujeres que mienten, pues la verdad, ¿qué onda? El ser honesto no es tan difícil y las mentiras siempre son malas energías. Así que si tú te das cuenta que tu pareja te está engañando en diferentes situaciones, no hablo nada más de poner el cuerno. Hablo de engaños acerca de muchísimas cosas, fingir algo que no es, etcétera, etcétera. Creo que lo mejor es cortar por lo sano. A veces las personas mienten por querer impresionar, por inseguridades, para no perderte. No vale la pena estar con una persona así, porque una persona que te miente en cosas pequeñas te va a mentir en cosas grandes y tal vez en un futuro vengan las infidelidades. Entonces, cuidado. Una persona que te grita, pues no, tampoco es una persona tóxica. Está mal que haya este tipo de comunicación con gritos y con insultos. Tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento. Es inteligencia emocional y es educarse. También nos tenemos que educar para controlar nuestras emociones. Y yo sé que a veces puede ser un tanto difícil, pero tenemos que encaminarnos y utilizar todas las herramientas que puedan estar a nuestra disposición para lograr controlar esas emociones, nuestros pensamientos. Yo sé que a veces puede ser muy difícil, pero sí se puede. Hay muchas herramientas. Y aquí en el canal platicamos de todo esto. Te invito a que veas los demás videos de cómo manejar nuestras emociones. Y hay muchos profesionales en la salud, muchas terapias que te pueden ayudar a sanar las emociones, que es muy importante. Una persona que te insulta realmente te está restando tu valor y no es una buena comunicación. Y ya he hablado por qué las personas insultan. Insultan para bajarte tu autoestima, tu amor propio, para anularte y poder manipularte. Es una forma de retención negativa porque esa persona piensa que si te hace menos valioso y tú te lo crees, no lo vas a querer dejar o no vas a querer dejarla porque vas a pensar que nadie te va a hacer caso. ¿Me explico? Eso no vale la pena. Y cuando hay infidelidad, si te engaña una vez, créeme que lo va a volver a hacer. Y ya lo he visto en muchas parejas. No hay excusas para ser infiel a tu pareja. Ninguna, ninguna. Una, hemos escuchado muchas veces, lo siento tanto, no sabía qué hacía, estaba tomado o tomada, no me acuerdo en realidad qué fue lo que pasó, no significó nada. Es que él o ella me manipuló y yo caí en sus redes, fui muy débil. Una persona que es infiel es porque ya no tiene interés en la relación, ya perdió el respeto en la relación. Y no estoy hablando de ti, sino que hay personas que no saben comprometerse con una persona, que no saben ser estables. Y hay personas que son infieles. Miren, las personas que son infieles lo hacen para sentir una emoción, algo diferente. Salir de la monotonía, porque no saben lidiar con una relación, ya en una relación estable. La monotonía puede darse en ciertas etapas, la rutina, pero por eso hay muchas maneras de salir de la rutina, hay terapias, hay muchísimas cosas para poder refrescar nuestra relación. No hay una justificación para la infidelidad. Y más porque entran ya temas de salud. Es muy delicado. Tenemos que cuidarnos. Una persona que no se esfuerza por la relación, no se debe esforzar y no vas a hacer que cambie. ¿Y qué estás haciendo tú ahí? Así que, si tu romance de ensueño se convirtió en una película de terror, lo mejor que puedes hacer es dejar atrás todo eso, ir hacia la luz de la paz y la tranquilidad y buscar a un profesional que te ayude a sanar todo eso que tienes que sanar. Porque a ver por qué una persona permite insultos, por qué una persona permite migajas, por qué una persona está con alguien y nada más tiene carencias afectivas. Entonces, te debes de cuestionar si vale la pena estar ahí o no, tu amor propio ante todo, tu autoestima, tu seguridad, porque qué es eso de estar con una persona que te golpea. Aunque tengas hijos, busca la manera de salirte de ahí, con apoyo de familiares, con apoyo de amistades, con apoyo del gobierno. Busca la manera de salirte salirte de ese entorno donde eres golpeada o golpeado y donde tus hijos se van a ver afectados. Y después es una cadena, hay que romper patrones, porque si no la madre que es golpeada y tiene una hija, generalmente la hija va a repetir el patrón. Tú quieres que tu hija termine siendo una mujer golpeada, tú quieres que tu hijo termine siendo un abusador, un golpeador, porque es lo que está habiendo en tu casa. Entonces tenemos que buscar soluciones y salirnos de ahí definitivamente. Y sí se puede. Y los insultos es la antesala muchas veces a los golpes. Y los golpes muchas veces son la antesala a la pérdida de vida de muchas personas, porque muchas personas, mujeres, han perdido la vida, en manos de hombres violentos, abusadores y golpeadores. ¿Quieres dejar a tus hijos huérfanos, huérfanas? Aunque es duro lo que estoy diciendo, es la realidad. Así que ya busquen soluciones. Sí se puede. Busquen soluciones. Pongan límites. No permitan esos maltratos, ni psicológicos, ni mucho menos físicos. Mucho cuidado con su amor propio, con su autoestima. Y que esa película de terror se convierta en una vida plena y saludable, con tranquilidad y con paz. Cuando ya la situación de ser buena pasó a ser algo tóxico, muy negativo, donde tu bienestar ya se ve súper afectado, psicológico o físico, y puede que haya hijos que también pueden resultar afectados, busca salirte de ahí. con profesionales, con apoyo de tu entorno. Debe de haber una manera, porque siempre hay esa luz en toda esa oscuridad que se puede presentar. De verdad, cuídense muchísimo. Espero que estén súper bien. Vamos a disfrutar cada día, un día a la vez, un día a la vez, con paz, con tranquilidad. Mantener esa mente positiva. busque el apoyo de tus seres queridos. No estamos solos, jamás estamos solos, aunque muchas veces pensemos eso. Y demos gracias por aquellas personas que están con nosotros en esos momentos de incertidumbre, de inestabilidad. Les mando como siempre muchos besos. Gracias por su energía, por estar. Sigan con sus propuestas, con sus comentarios. Mucha paz para su vida, mucha luz para su camino de alma, Mucho Amor para Nuestro Corazón. Síganme en Instagram. Y para todas aquellas personas que me han preguntado de las lecturas de tarot, las lecturas de tarot me gusta hacerlas por videollamada o Whatsapp. ¿Por qué? Porque es más seguro, porque luego hay mucho charlatán y mucha gente que puede hacerse pasar por uno. Yo tengo un correo, es cristinaliving.yahoo.com Ahí yo contesto. Es el correo que está en la caja de información, así que los invito a que chequen la caja de información. Tengo un Instagram y el canal de YouTube. Entonces, no hay pierde. Y también, mi número de teléfono, pues es mi número de teléfono donde atiendo y pues únicamente yo lo traigo. Entonces, creo que una videollamada para las terapias, para las consultas, para las lecturas es lo más honesto y seguro para que ustedes estén con tranquilidad, con calma, su seguridad y yo también, la verdad, así me siento más tranquila. Cuídense muchísimo y que estén excelentemente bien. Hasta la próxima.